La característica de esta nueva edición creo que está puesta en el día de hoy, en el viernes, es decir, se ha sumado un día para escuelas y va creciendo también, esa es otra característica. Se suma en el paseo bicentenario, acá entre el viejo mercado y el Consejo Liberante, las ferias de artesanos, mercado urbano, la rodante, la feria de alimentos, es decir, comprendiendo que esto también es un espacio de una economía alternativa, de pequeños emprendimientos, en un marco de la economía muy complejo, me parece que estos espacios son de oxígeno, de respiración y más al ser editoriales, vinculados a la literatura, al pensamiento, y bueno, también es un paseo con entrada de libro gratuita, la gente puede venir a encontrarse con los otros libros, como titula el diario de hoy, porque bueno, si no se generan estos espacios, los lectores y también los no lectores no tienen manera de acceder a los libros, porque no están en las librerías, digamos, están fuera del mercado editorial. Cuando uno habla de editoriales independientes o de libros independientes, está hablando justamente de eso, independientes del mercado. ¿Cuáles son algunas de las editoriales que participan? Bueno, la característica de estas editoriales es que se aunan en cooperativas, hay editoriales locales y de distintas partes del país. ¿Y la editorial de la universidad también tendrá su espacio? Sí, porque tiene el espíritu también, no tiene un espíritu comercial, si bien es una editorial institucional, tiene ese espíritu de hacer énfasis en el contenido y no en la venta.